Yo creo que ya se hacía necesario que uno de los géneros más importantes de la música cubana tuviese un día para celebrarlo. El son forma parte de la raíz más profunda de este país. Para nosotros los exponentes de este género es un super placer que el 8 de mayo se haya nombrado como el Día Nacional del Son Cubano. Ojalá y la UNESCO pudiera nombrarlo Patrimonio Inmaterial de la Humanidad también un 8 de mayo para nosotros poderlo celebrar mundialmente. Con su cadencia, con su baile de salón, el son ha conquistado el corazón de mucha gente a nivel mundial. Es por eso que celebramos con mucho amor y felicito con todo el corazón a mi queridísimo maestro Adalberto Álvarez por haber empujado tanto a que el son cubano sea una vez más reconocido. Exhorto a las nuevas generaciones a que se interesen por ese patrimonio cultural que tenemos nosotros los cubanos y sobre todo los exponentes de este género tan hermoso y tan maravilloso. Porque el son es lo más sublime para el alma divertida. Para mí es un privilegio formar parte de este grupo selecto de mujeres cubanas que cultivan y con mucho amor hacemos el son cubano.